¡Hola, niños! ¡Soy Cookie! ¡Hola! ¡Mirad qué maravilla! ¿Lo conocéis, no? ¿Sabéis lo que es? ¡Es una máquina de escribir! ¡Sí! ¡Es del bisabuelo Antón! Él trabajaba en un banco y necesitaba esta cosa tan bonita, esta máquina de escribir. Sí, porque antes, chicos... Bueno, es que vosotros sois muy modernos, Cookie, vosotros ya habéis visto los teclados en los móviles, en los ordenadores... Pero antes todo se escribía a mano, todo, todo, todo. Una carta a la novia, a mano. Un documento del banco, a mano. Un papel del médico, a mano. Una escritura de una casa, todo, todo, todo se escribía a mano. Bueno, hasta que llegaron las máquinas de escribir, como esta. ¡Qué bonita es, ¿verdad? ¿Queréis que os diga cómo funciona? ¡Ah! Pues venga, vamos, vamos. Mirad, esto, esto aquí donde estoy yo, son las teclas, ¿veis? Aquí están las letras, todo por aquí, las veis, todas, todas. Están todas, ¿eh? Y aquí están los números, y entonces tú aprietas aquí, das, por ejemplo, a la U, ¡pás! Y aquí, aquí están unos, como unos martillos, y tú das a la U y sale aquí, ¡pá! Y un martillo con la forma de la U y ¡pás! De aquí, de aquí. Esto es una cinta, esto es una cinta con tinta, y cuando da el martillo de la U, así, ¡pum! Marca la U aquí en la tinta y queda en el papel. Claro, esto es el papel. Primero hay que meter el papel, si no, no escribe nada, claro. ¿Y queréis que lo probemos? ¿Queréis que demos a la U para que veáis cómo sale el martillo y queda aquí, aquí puesta la U? ¿Queréis que lo veamos? Venga, pues vamos a verlo. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo sale ese martillo? Da a la cinta que tiene tinta, y ahora, cuando quiten el dedo, se retirará el martillo y queda ahí la U en el papel, ya veréis. ¡Ah! ¿La veis? ¿La veis ahí? ¿Sí? ¡Ah! Pues así se escribe a máquina, chicos. Mirad, vamos a repetir. Vamos a escribir otras letras. ¿Lo veis? Pues así funciona una máquina de escribir, pero... ¡Oh! Tenían un inconveniente muy gordo. ¿Sabéis cuál era? Pues que no se podía borrar. ¡Uy! Pues acertar siempre a la primera es difícil, ¿verdad? Bueno, pues tenían goma de borrar, se podía raspar un poquito el papel, pero claro, eso sí es una palabrina o un numerín, lo que te has equivocado, pero... ¡Ay! Si es una frase entera... Pues nada, tenían que volver a sacar el papel y volver a empezar otra vez. ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez toda la hoja repetir! ¡Uy! Pues claro, pues entonces cuando llegaron los ordenadores y vieron que se podía corregir todo y cambiar las frases de sitio y los párrafos enteros y las hojas y todo... ¡Madre! Pues que adelanto, ¿verdad? Y se podía cambiar los tipos de letras, los tamaños, los colores... ¡Uy! Eso sí que eran ventajas. Y entonces pues ya no se fabrican las máquinas de escribir, no. Quedan algunas porque son muy bonitas, ¿a que sí? ¿A que son muy chulas? Pues quedan algunas por ahí, hay gente que las colecciona, que las repara, que las vende así como antigüedades porque son muy bonitas, pero ya no se fabrican, ¡qué pena! Y nada, chicos, que hacían mucho ruido. ¿Habéis visto el ruido que hacen? Claro, porque hay que pulsar muy fuerte. Y entonces así en las oficinas se oía ¡pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Incluso hacían concursos! Sí, hacían concursos porque aprender a escribir a máquina, que eso se llama mecanografía, pues hacían concursos a ver quién escribía mejor, quién cometía menos fallos, quién escribía más rápido, más palabras por minuto. ¡Ay, muchas mujeres aprendieron! Y así pudieron trabajar fuera de casa. ¡Ay, muchas, muchas mujeres, sí! Y ¿sabéis qué? Incluso fabricaron máquinas de escribir que no hacían ruido y no las compraban, ¿no? Porque a la gente ya le gustaban las máquinas que hacían mucho ruido. Oye, ¿queréis que probemos a escribir algo para que veáis el ruido que mete esto? Venga, vamos a escribir algo. Voy a escribir una carta. ¿Vosotros sabéis que yo tengo una gusanina por ahí de la que estoy profundamente enamorado, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¿Conocéis a Gertrudis de Alpedrete, verdad? Sí. Bueno, pues voy a aprovechar para escribirle una carta a mi querida Gertrudis de Alpedrete. Ah, vale. Me ayudaréis porque yo no tengo dedos para escribir a Gertrudis de Alpedrete aquí con estas teclas para hacer tanta fuerza. Venga, me pondré aquí y lo dicto, lo dicto para mi querida Gertrudis de Alpedrete. Querida Gertrudis. Querida Gertrudis. Vale, ahora. Soy Kukín. Soy Kukín. Tu querida Kukín, mejor. tu querido Kukín. Y... Bueno, vale así porque lo demás son cosas nuestras. Bueno, Kukín, pues hasta otro día. ¡Mmm! 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 Me gusta el look azul.